Para recobrar la confianza de los michoacanos, es necesario recuperar el Estado de Derecho y la seguridad jurídica, a través de una mejor capacitación y profesionalización de los cuerpos policíacos, apuntó el gobernador Silvano Aureoles Conejo. En esta etapa de implementación del nuevo sistema de justicia penal, ¿quiénes tienen un papel fundamental en el nuevo sistema? La policía. Vamos a pasar a una etapa en donde las policías, el policía, la señora policía, fue un papel determinante a la hora de iniciar el juicio. De tal manera que ellos tienen que estar debidamente preparados, capacitados en toda la extensión de la palabra. Aureoles Conejo precisó que por ello, junto con la Universidad Michoacana, se implementará la carrera de Ciencias de la Seguridad. El Ejecutivo Estatal firmó el convenio con el rector de la Máxima Casa de Estudios del Estado, Medardo Serna González, para dotar a los cuerpos de seguridad de las herramientas necesarias para las tareas de la nueva policía de Michoacán. Señorita, señorita. Este convenio tiene una serie de actividades contempladas. Cada una de las actividades implicará de manera muy puntual y se enmarca en dos aspectos fundamentales. La seguridad, por un lado, y por otro lado, la formación de recursos humanos. Senra González señaló que se trabajará en forma conjunta y de manera más cercana con la Secretaría de Seguridad Pública para la implementación de la nueva carrera de Ciencias de la Seguridad. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.